Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi cocina virtual. Acá yo estoy con otra receta. Voy a preparar este día una deliciosa comida china. Miren, aquí les traigo otra receta de comida china. Voy a preparar un chao min chino, miren. Fácil y muy rico. Aquí tengo los ingredientes que voy a ocupar. Miren, todos estos que ven acá. Pimiento, cebolla, brócoli. Y voy a ocupar de estos, miren, nosotros les llamamos ejotes, pero son vainas que le dicen en muchos países, miren. Y aquí tengo las salsitas que luego cuando ya las esté preparando, le esté preparando la pasta, se las voy a mostrar. Acá tengo la pasta que yo voy a ocupar, perdón. Yo he comprado de esta, miren, de la cabello de ángel. Pero si usted encuentra de la que es especial para el chao min, usted compre de esa. Yo no, en la tienda donde fui no la encontré. Hay otra tienda que sí la venden, pero yo no quería ir para allá porque ya no tenía tiempo. Y yo la voy a hacer con pollo. Usted la puede preparar con camarones, como a usted más le guste, pero yo la voy a hacer con pollo. Así es que ya tengo mi pollo lavadito y voy a empezar a marinar el pollo. Mire, como el pollo ya lo tengo bien lavadito, ahora yo lo voy a partir, miren, en trocitos. Usted lo puede partir como a usted más le guste. Ahora en este momento voy a agregar la salsa de soya. Una cierta cantidad de salsa de soya, miren. Si usted lo va a dejar marinando un rato, una media hora, agréguele un poquito de agua. Yo no lo voy a agregar agua porque yo la voy a hacer así del momento. Yo ahorita mismo lo voy a dejar un momentito y después lo voy a poner a cocinar. Y también le voy a agregar, va a ser un poquito de maicena. Vamos a agregar como una, miren, así de la cucharada sopera, miren. Y lo vamos a revolver. Y ahora sí ya voy a agregar el pollo. Esto no necesita sal porque ustedes saben, la salsa de soya es bien salada. Así es que no le vamos a agregar sal para nada. Aquí lo vamos a dejar un ratito a que este pollo coja el sabor de la salsa. Y mientras tanto yo voy a lavar bien todos los vegetales y los voy a partir. Ya teniendo los vegetales bien lavaditos, ahora los voy a partir. Miren, yo los voy a hacer así en julianas, miren. Del pimiento verde solamente le voy a poner la mitad, el naranja sí le voy a poner todo. Y de este solo le voy a poner la mitad por la razón que le voy a poner brócoli y le voy a poner jejotes. Y entonces no quiero que se vaya a ver muy verde. Y la zanahoria de igual manera, miren, la voy a partir así en tirita, ¿ve? Así voy a partir la cebolla también en julianas. La cebolla grande le voy a agregar nada más la mitad. Ya dejé, miren, el pollo acá en la salsa de soya como aproximadamente 10 minutos. Ahora yo lo voy, le voy a sacar todo esto, miren. Voy a poner aquí en un colador o que se escurra un poquito y lo voy a poner a sofreír. Y aquí tengo el sartén, miren, donde voy a poner a sofreír el pollo. Ya tengo el aceite, ya lo tengo calentando. Y ahora ya voy a agregar el pollo. Vamos asegurando que esté bien caliente el sartén. Ahora sí, miren, en este otro sartén voy a agregar un poquito de aceite, no mucho, un poquito. Y voy a agregar el ajo. Esta falta que caliente, aún no está caliente todavía. Y después vamos a agregar la zanahoria. Vamos a ir poniendo primero los vegetales que son más duros, que nosotros lo estamos a ir agregando primero. Los frijotes. Y aquí vamos a sofreír por un momento. Ahorita voy a poner brócoli, nada más. Lo he dejado como por un minuto, nada más. Miren, voy a poner brócoli. Y vamos a esperar a que estos vegetales se cocinen. Miren, ya el pollo ya está. Así que lo vamos a retirar. Y como yo no lo quiero tan grasoso, miren. No quiero este aceite. Lo que yo voy a hacer es que yo lo voy a comer acá. Para que este aceite se escurra todo. Ustedes saben que la comida china la hallamos bien rica porque es bien grasosa. Recuerden eso. Pero nosotros ya preparados en casita, la hacemos a nuestro gusto. Miren. Así que no se preocupen que todo este aceite, vean, aquí quedó. Y vamos a esperar a que estén los vegetales. Se los voy a mostrar cómo van ya. Por aquí están los vegetales. Miren qué ricos van ya. Los tapamos. Con una tapadera en el sartén lo estamos cocinando para que estos ricos vegetales se cocinen muy bien. Ahora que vean, ya están a medio cocinar. Estos vegetales voy a agregar la cebolla y los pimientos, miren. La cebolla siempre, como se cocina más rápido, siempre les pongámoslo de último. Ahora le voy a agregar 2 cucharadas de salsa de soya. Miren, a los vegetales para que vayan cogiendo sabor. A esta pasta no le vamos a poner nada de sal. Porque esta salsa es alta en sodio, aún así es que no necesitamos agregar más sal. Miren, ¿vieron qué delicioso cómo huele ya? Aquí en esta cocina ya huele rico a comida china. ¿Vieron qué rico? Así que vamos a dejar un momentito más estos vegetales a que se cocinen. Los voy a tapar y los voy a dejar un ratito más para continuar. Ahora ya los vegetales ya están, miren. Ahora vamos a poner el pollo. Porque ya ahorita lo voy a retirar de acá. Y voy a poner a cocinar la pasta. Vamos a ponerlos acá. Porque en este mismo sartén, ya cuando la pasta la tenga lista, aquí mismo yo la voy a poner. Aquí tengo ya el agua hirviendo donde voy a cocinar la pasta. Miren, esta pasta solo la vamos a cocinar, es nada más que dos minutos, nada más de dos minutos. Porque así, como es bien delgadita, con dos minutos la tenemos al dente, que se le llama a esta pasta. Pasaron dos minutos y en este momento la vamos a retirar. Miren, no la podemos dejar más de dos minutos porque entonces se nos va a precocer la pasta. Ahora, miren, ya voy a agregar un poquitito de aceite para poner a freír la pasta. Vamos a dejar que caliente un poquito más el sartén porque ahorita está muy frío. Bueno, miren, vamos a agregar un poquito de aceite y aquí vamos a poner la pasta. Y la pasta, no les dije que siempre cuando la saquemos, la lavemos con agua fría para que la pasta no se nos pegue. Bien lavadita con el agua fría después que la saquemos de cocinarla. Y miren, ya ahora sí le vamos a ir agregando la salsa de soya. Al gusto la vamos a poner aquí. La vamos a sofreír por un momentito. Vamos a probarla que ya esté bien de sabor. Miren, le voy a poner la salsa de opciones. Le voy a poner una... Esta no la vamos a poner mucho. Esta le da un rico sabor. Este es más espesita, miren. Vamos a agregarle dos cucharadas nada más de esta. Mmm, a ver qué rica queda. Ya está prácticamente de agregarle los vegetales. Miren qué rico, mis amigos. Así que yo les invito a que preparen esta deliciosa comida china. Es muy fácil. Es muy fácil, el chow ming chino. Muy fácil, muy económico y muy delicioso. Miren. Ya lo tenemos listo. Aquí lo probamos de sabor. Si consideramos que le hace falta más sabor, le agregamos más. Y si no, pues lo dejamos así. Amigos, espero que les guste mi receta de chow ming chino. Miren qué rico. Así es que ahora a disfrutarlo, se ha dicho. Va a cenar, delicioso. Miren. Gracias, mis bellos amigos, por suscribirse a mi canal. Y los que no se han suscrito, yo les invito a que se suscriban. Es gratis. Siempre activen la campanita. Para que no se pierdan ninguna de las recetas que yo semanal comparto con ustedes. Saludos para todos, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Bye. Y a disfrutar esta deliciosa cena, acá en familia. Mmm. Qué rico. Tchau. Tchau. Tchau.